Hola chicos, ¿qué tal? Vayan pasando, por favor, que ha llegado vuestro sociólogo de confianza. Vamos, zorrito, pasa para adentro que vienen las mujeres altas para oprimirte. A ver, ponte de pie, ponte de pie. Hostia puta. El legítimo paterzorro ha salido a la calle para intentar arrojar un poco de luz en un tema bastante controversial. Espérate que lo coloco. Una pregunta muy recurrente que ronda la cabeza de muchísimos hombres bajitos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué las mujeres los prefieren altos? Yo no sé los demás que dirán, pero a mí me gustan grandes. Y voy a ser completamente sincero con vosotros. Este vídeo, más que arrojar luz, os va a generar más dudas. Pero espero que os lo paséis bastante bien. Una de dos. O digo las mujeres más bondadosas, más piadosas del mundo o las más políticamente correctas. Pero casi todas dijeron, zorrete, que da igual lo que me das. Pa' adentro. ¿Qué vales? No, pa' adentro. Ha quedado un poco raro eso. Igualmente, espero que disfrutes muchísimo de este vídeo. Un vídeo donde salimos a la calle en busca de la verdad. ¿Vais a ser sinceras? Sí. Vale. Os quiero preguntar, ¿estarías con un chico más bajito que vosotras? Sí, he estado. Sin problema. Uy, esta es la respuesta políticamente correcta, ¿eh? He estado. Sin problema, yo también. ¿Foto? ¿De él? No, de los dos juntos. Ah, que es broma, que es broma, es broma. ¿Cuánto les acabas? Una cabeza. Una cabeza. Es que es muy grande, ¿eh? A ver, ponte de pie, ponte de pie. Hostia puta. Es que fue como un cara a cara con la típica modelo sueca, ¿sabes? Y yo aquí representando a España. Típico taburete español. Vale, ¿tú has estado? Bien. ¿Tú estarías con un chico más bajito que vosotras? Sí, he estado también. Pero yo mido 1,58, en media 1,56. O sea, que tampoco... ¿Y vosotras? Yo no. Tú no. Así me gusta, sincera. ¿Tú no estarías con un chico más bajito que tú? ¿Y por qué? Porque soy muy bajito. Es que si hay un chico más bajito que tú. No, ¿cuánto mides tú? Mis parejas o mis líos han sido 1,70, 1,80. Pero en tu caso porque eres bajita. La cosa es que en este grupito de amigas salió el típico comentario, ¿no? De que parece ser que por norma general gustan grandes para que la bella dama se sienta como protegida, ¿no? Te abrace y te sientas, ¿no? Que te rodea con esos brazos como remos. Con esos brazos gigantescos y protectores. ¿Y por qué creéis que gusta tanto a la mayoría de las mujeres el tema de la altura? Está mal decirlo. Al final es... ¿Protección? Sí, yo me siento protegida, es cierto. Pero... 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 No vivimos en una época peligrosa, como para decir. Sí, pero no... Aparte que un chico más bajito puede ser también. Pero no en el sentido de protección de tú me vas a cuidar de cualquier problema, no. En el sentido de sentirte arropada, de, no sé, de sentir que tú eres más pequeña. Cuando te abrazas, te gusta sentirte pequeña. Eso es. En el sentido de que tengo miedo y estás tú para abrazarme, ¿sabes? Pero... Pero, forrete, desde un punto de vista de percepciones individuales, no es que tengas que enfrentarte con leones, sino más bien una sensación, ¿no? La sensación de sentirse pequeña. Sí, por lo visto, esto se comenta. A ver, que todos somos superfiados y yo lo acepto, pero, joder, si te gusta a alguien, mucho... Si te gusta, descartarle solo por... No, no, no. A mí si me gusta, me gusta. Con barba, calvo, pelirrojo, rubio, me da igual. Bajo, pequeño, con barriga o sin barriga. Y claro, como tú comprenderás, aproveché la situación para preguntar que si no les parecía un poco discriminatorio, ¿no? Que sea excluyente el tema de la altura. Chico, ¿qué me gusta? Chico, ¿qué tal? Chico, ¿qué lo tiene de todo? Pero es bajito. Tú, excluido. Pues entonces sacamos el tema de la discriminación y, bueno, pues tuvimos conversaciones interesantes. A mí eso me da exactamente igual, ¿la altura o todo? Pero sí que es cierto que generalizando sí que es algo que es un factor que mucha gente, yo no me considero dentro de ese grupo, que sí que le parece algo importante y a mí, por ejemplo, me la suda. Pero ya no es que sea importante, sino que igual te fijas más o te es más atractivo por ya, por el concepto que tenemos todos metidos en la cabeza. Claro. Pero no creo que dejaríamos de estar tampoco con una persona física. No, yo no. Vamos, lo tengo clarísimo. Muy bien, chica. Muy bien. Ahí salió muy buena. Si quieres podemos seguir hablando, ¿eh? Muy buena. Yo aquí me voy a mojar un poco, a pesar de que soy un taburete, pero hay que señalar varias cosas, ¿vale? Porque si no piensas mucho, dices, sí, es discriminatorio. Pero si piensas un poco, dices, a ver, son elecciones personales. La gente dentro de su libertad individual tiene su propio criterio, pues para decidir si algo le compensa, le renta, le gusta o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, discriminatorio sí, pero está dentro de las elecciones personales. E individuales. ¿Sabéis cómo os digo? Entonces a mí me deja una sensación un poco agridulce. En principio a mí me gustan las personas de mente abierta, ¿no? No tan, tan rígidas, con unos criterios demasiado rígidos. Yo soy más flexible. Pero supongo que tendremos que respetar estas cosas. Porque, claro, yo te voy a ser sincero, yo estaría con muchos, con muchos tipos de mujeres. Pero, por ejemplo, con una más tonta que un capazo, pues no. Entonces también sería discriminatorio, ¿no? ¿Sabes? Las pobres tontas como los capazos. ¿Sabes? Es complicado. Como me gusta esto de la doble cámara, ¿eh? Estoy haciendo cuello, tú. Din-dan, din-dan, din-dan. Quiero que seáis sinceras, ¿vale? Aunque sea una respuesta cruel. ¿Vale? ¿Estaríais con un chico más bajito que vosotras? Sí. Sí. Es que he estado, es que he estado, o sea... Quiero pruebas, Taira, quiero pruebas. Me he estado. No, en serio, te puedo decir el no. Todo el mundo dice que sí, pero luego la realidad es que normalmente las chicas se fijan mucho en tíos más altos que ellas. Entonces, elección personal, criterios individuales, respetables, libertad individual, respetable, pero... Cuidado, que yo no me voy sin atizar. Cuidado, chicos, cuidado, que estoy con vosotros. Cálpense. ¿No os parece discriminatorio la gente que hace eso? Obvio, obvio. ¿Verdad? Claro. Un poco discriminatorio para el final, joder. Un poco, bastante, pero bueno, eso ya dice mucho de la persona, ya está. No se hagan con esto porque es malito. Bueno, y tú eres fea. ¡Oh, Dios! ¿Y os parece mal las chicas que descartan a un chico por el tema de la altura? A mí me parece mal la gente... ¿Cómo discriminatorio? Sí, a mí no me parece bien. A mí lo que me parece mal es que la gente discrimine por edad, sexo, altura o lo que quieras. Vale, pero por un lado también es respetable los gustos personales. Una cosa es el gusto y otra cosa es la discriminación. O sea, tú eso lo ves como una discriminación. Si el estar con esa persona, la razón que tú te basas es en lo que mide, sí estás discriminando a la persona bajita. Hola, chicas. Hola. Me pongo en el medio, ¿vale? Vale. Encantado, yo soy Asier. Encantado, encantado, encantado. Tenéis que estar sinceras, ¿vale? Es una pregunta muy sencilla. O sea, ¿estarías con un chico más bajito que vosotras? No. Vale, vamos bien. Creo que es de la segunda que ha contestado. Yo creo que no. También, ¿no? A ver, no me llamaría la atención. De una primera vez no me fijaría en él. Igual luego conociéndole me daría igual la altura. Por ejemplo, ¿mi altura sería excluyente en mi caso para ti? No, no, no. ¿Sí? No sería excluyente, me refiero igual... No, no, bueno, además llevo tacones, me refiero. Si es muy, muy bajito, pues no me fijaría en él a primera vista. Igual en otros chicos sí. Pero ¿no pensáis que es un poco discriminatorio eso? Pues sí. Quiere decir, si los trapolamos a otra cosa, en plan, por ejemplo, un chico que rechaza chicas porque tienen unos kilos de más. Pues sí. Sería bastante feo, ¿verdad? Pero el tema de la altura entre las chicas está normalizado. Algo de que te atraigan, o sea, yo creo que hay gente que le atraerá igual la gente más bajita o no. A mí no me llama la atención. Eso, como primera impresión no me fijaría, pero luego lo conozco y me daría igual la altura. O sea, si te gusta el chico, le darías una postriniada a pesar de ese más bajito. O sea, es algo que te gusta, pero no es excluyente 100%. Sí, sí, no, no. El problema es que estamos en una sociedad donde vemos a una chica decir que sí, que a ella altos, que si no, para su puta casa. Y la gente, pues lo ve normal. Sí, puedes pensar que joder, que un poco tonta, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? No te crean 37 hilos en Twitter. Pero si saliese un hombre diciendo que, claro, que él con chicas, con algún kilo de más, pues no estaría. O chicas con poco pecho, tampoco estarían. O chicas, yo qué sé, con cualquier otro motivo, no estarían. Pues ese hombre pasaría a ser opresor, patriarcal, machista, misógino. Y misógino, ¿no? He dicho, sí. Y un montón, pues, de lindezas, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Este es el problema, un doble rasero. Otra pregunta que formulé, porque, claro, la mayoría me decían que sí, que estarían con un chico más bajito. Entonces, pues, claro, yo reformulaba la pregunta y les decía, bueno, pero, vale, vosotras sí, pero en concreto, ¿por qué se le da tanta importancia? ¿Por qué hay tantas mujeres que le dan mucha importancia al tema de la altura? A ver si ellas sabían el por qué y, pues, arrojábamos un poco de luz en este misterio. Y, bueno, pues, esto es lo que pasó. Le estamos preguntando a las chicas que si estarían con chicos más bajitos que ellas. Sé sincera, ¿vale? Depende de lo bajito que sea. A ver, si me le saco una cabeza, pues, igual no. ¿Has tenido novios más bajitos que tú? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y por qué crees que le gustan tanto a las chicas los chicos más altos? Buah, qué pregunta más difícil. Que todas nos están diciendo que sí están con un chico más bajito, pero luego te das cuenta de que no. De que nadie está con un chico más bajito, ¿no? O igual sí, pero que normalmente cuando se puede elegir dentro de las preferencias gusta muchísimo el chico alto. Más los altos. ¿Cuál puede ser la explicación? Sí, pero tampoco... No sé cuál es la explicación. Supongo que depende del momento, ¿no? Y de la persona. Y como que socialmente está estipulado, ¿no? Que si el chico es más alto queda mejor. Socialmente sí que está más establecido en los roles de la sociedad de que los chicos tienen que ser más altos que las mujeres. Y se suele decir, hacéis buena pareja, hacéis buena pareja cuando es más alto. Se ve un poco mal que la mujer sea más alta que el chico. Como que la gente dice que queda feo. Yo creo que sí que se dice y que encima dice la gente que queda feo, que no hace tan buena pareja. Entonces con un chico como tú sí, si le sacas es media cabeza. Pero yo sé que he estado con chicos más bajitos que yo. ¿Cuánto le sacabas? No sé. Un trocito así. ¿Pero con tacones o sin tacones? Sí. Sin tacones. ¿Y te ponías tacones después? No. ¿Pero normalmente usas tacones? No, 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 no. Ah, vale, vale. Vale, 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 igual lo hacías para no dejarla aún más. No, 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 normalmente no utilizo. Vale, vale. Pero sí que me ponían mis zapatillas de plataforma y sin ningún problema. Y a la hora de elegir, si pudieras elegir, ¿te suelen gustar más altos? Vale, en tu caso no es excluyente, pero ¿te gustan más altos que...? Sí. Es algo que te llama la atención. Me llama la atención, sí, sí. Y ni siquiera sabes decirme por qué. No. Supongo que porque es lo primero que ves, ¿no? Es tan alto que lo ves. Más presencia, más planta, ¿no? Claro. ¿Y por qué llama tanto la altura a las mujeres? Pues no lo sé. Si te fijas es casi siempre, ¿no? Sí. Está como... No, la verdad que por qué no lo sé. Pero sí que es verdad que no solemos fijar en chicos más grandes que nosotras. ¿Y por qué creéis que a las chicas le da tanta importancia el tema de la altura? Porque socialmente se ve mucho que siempre la chica quiere al chico más alto. Pero es a lo que te lleva a esta sociedad en la que vivimos. Nada. Siempre. Todo lo que es distinto está mal visto. Pero eso a la altura, a la edad, a la condición sexual, a todo lo que te pongas, todo lo que es distinto en esta sociedad en la que vivimos hoy en día está mal visto. Independientemente del tema que quieras coger. También aquí vuestro sociólogo, ideólogo de confianza, le da por pensar que quizás también es una especie de construcción social, ¿no? En torno a que, lo que hemos dicho antes, lo más normal es que el hombre sea más grande y más alto, ¿no? Bueno, más grande en general que la mujer, tanto alto y más pesado. Entonces, claro, si esto es el promedio, todas aquellas relaciones donde la chica sea más alta o más grande, digamos que sería, pues, algo raro. Y claro, todo lo que sale de la normalidad, pues no quedaría bien. No harías buena pareja. Entonces es como una especie de construcción social de buena pareja, es el hombre más grande porque el promedio es más grande. Creo que me explica bien, ¿no? Pero estoy arrojando aquí mucho, 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 ¿eh? Mucha ciencia, ¿o qué? La cosa es que Papi Zorro llegó un momento que dijo, bueno, vamos a empezar un poco en el acelerador, ¿no? Y entonces empezó a preguntar a estas damas que si estarían con un chico como yo, que soy como el caviar, en frascos pequeños. ¿Por qué? Porque más cantidad no pueden pagar. Por eso soy pequeñito, porque más no se pueden permitir pagar. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, pues eso, empecé a preguntar, ¿tú estarías conmigo? Y todas estarían conmigo. No. Todas dijeron que no era excluyente mi altura. ¿Taburete? Pero no demasiado. Se abrió como el caviar y no se pueden permitir más cantidad. ¿Por qué? Porque es algo caro. Claro, porque ya lo tengo apreciado. Oye, pero tú eres famoso. Bueno. ¡Ay, qué fuerte! Yo no te conozco, lo siento. Encantado. Me llamo Asir. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Ana. Encantado. Es una preguntita muy sencillita, ¿vale? Les estamos preguntando a las chicas que si estarían con un chico más bajito que ellas. Yo ya he estado, de hecho. Sí. Es que todas me están diciendo lo mismo, pero yo creo que mienten, ¿eh? Es que depende del chico. Tú dices que sí y has estado con un chico más bajito. Es que yo llevo con el mismo chico toda la vida. Y cuando yo le conocí era como yo. Y ahora es más alto, pero porque hijo ha crecido, no sé. ¿Y tú? Para mí lo importante es que nos llevemos bien y el atractivo para mí no es la altura. Así que no me afecta. ¿Y por qué crees que hay tantas chicas que le dan tanta importancia? Pues porque les gustarán mucho los tacones, yo qué sé. Sí, y querrán llevarlos y querrán sentirse, no sé, no sé, no sé. Entonces, por ejemplo, un chico de mi altura, ¿no sería ningún problema? No, porque sobre todo no somos tampoco, no sé, tal. Somos parecidos, ¿no? Somos parecidos, sí, sí, sí. ¿Un chico de mi altura, ¿sería algún problema? No. A ver. ¿Llevas tacones? No, yo, no. Joder, los sembranos. No, pero está bien, está bien. Está bien. Sí, sí, checklist, bien. Pues muy bien, muchas gracias, chicas. Por ejemplo, ¿mi altura para ti sería excluyente? Eres bajito, también. Sí. Ha puesto cara de... Voy a medir mis palabras. Pero si me gustase la persona, no sería... No sería excluyente. Como para no estar con él, ¿no? Vale. Me podría echar para atrás en un primer momento, pero... Pero luego no. La cosa es lo que dije antes. O di con las mujeres más bombadosas sobre la faz de la Tierra, o es que me estaban mintiendo, pero a la cara. Entonces le pregunté a una, ¿tú crees que me están mintiendo? Y su testimonio es desgarador. Una preguntita muy sencilla. O sea, ¿estarías con un chico más bajito que tú? Sí. ¿Sí estarías? ¿Has estado con un chico más bajito que tú? Todas dicen que sí, ¿eh? Todas dicen que sí. ¿Tú crees que me están mintiendo? Sí. ¿Por qué? ¿Tú me estás mintiendo? Sí. No, no, sí que he estado, sí que he estado. Sí que he estado. ¿Y por qué crees que le dan tanta importancia a las chicas al tema de la altura? No lo sé. ¿Por qué quieren un chico más alto que ella? No lo sé, porque yo no se la doy, entonces no lo sé. Pero el resto igual sí que me están mintiendo, ¿no? Sí. Es que todas me han dicho que sí, ¿eh? Bueno, no lo sé. Pero es que yo tampoco tengo una explicación, no te puedo decir, porque yo no lo pienso, ¿sabes? No... Es como la respuesta políticamente correcta, pero luego no se veis en la realidad, ¿eh? Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy, hasta aquí este capítulo de Equipo de Investigación. Espero que os haya gustado mucho, aunque no haya arrojado demasiada luz en este misterio, pero igualmente seguiremos trabajando para brindaros con estos programas bastante divertidos. Yo me lo paso bien, ¿eh? Les hago un poco, me da el aire, me da... Aquí, por ejemplo, no corre el aire. Ahí afuera ha corrido más el aire y me da solcito. En todo hecho me lo paso bastante bien, chicos, en serio. Espero que os haya gustado mucho. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calpotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.